La Navidad está muy cerca y junto a ella el verano, así que si es de las personas que sale a trotar, va al gimnasio o simplemente le gusta la ropa deportiva, esta nota es para usted. Nuestra misión de hoy, buscar las mejores picadas de ropa deportiva y partimos en el Parque Industrial Buenaventura, ubicado en San Ignacio 500 en la comuna de Quilicura. En el Galpón 8 podrá encontrar una variedad de prendas deportivas, lo bueno es que son los mismos productos que se encuentran en las grandes tiendas de retail, pero con descuentos que van desde un 30 hasta un 70% en todas las tallas, distintos modelos y con precios realmente convenientes para su bolsillo, como lo son estas poleras y calzas para mujer. Un 30% de descuento que es un producto que se está vendiendo en las tiendas en este momento. ¿Y en cuánto quedaría? Eh, $9,990. Este pantalón estaba $18,990 y ahora lo encontramos al precio de $5,990. Este vestido, por ejemplo, queda en $6,990. Eh, $6,990. También, también $6,990. ¿A sus papás vienen a comprar acá, me imagino? Sí, para sus niñitas. Para sus regalones. Un buen regalo, entonces. Un buen regalo para esta medida. Está a $11,990. Pero si le quiere incentivar la vida sana a los más chicos de la casa, observe estos fabulosos polerones. Sin embargo, si se está preguntando dónde guardará sus prendas, no se preocupe, porque pensamos en todo. Por eso, le ofrecemos esos infaltables bolsos de mujer para que los lleve donde quiera. Tenemos una gran variedad de bolsitos. De los precios fluctuados entre $9,990 y $17,990. Puedes encontrar varios colores, tienes bolsos, tienes carteras. Este bolso color gris con la aplicación en rosado, $13,990. $9,990 y color naranja. Que vale $17,990. Lo tenemos disponibilidad de colores. Está en negro, gris, floreado y azul. Eh, buena. Hay harto respuento, está todo muy barato. Y ahora ando en busca de entregar algo a mi polola. Estaba viendo las chaquetas, las coleras, están muy bonitas. ¿Muy regodiona la polola? Más o menos. Hay que buscarle algo bonito. Está buena, está amplia, hay hartas cosas de variedad para comprar regalos de Navidad. Es buena, la verdad es que andaba viendo las otras tiendas y necesitaba ropa deportiva, así que vine acá a ver unas calzas que andaba buscando. ¿La encontraste? Sí, encontré unas calzas buenas, lo que pasa es que tiene todo descuento. Y eso me llamó mucho la atención. Y si no le convence, usted puede visitar O2 Sport Outlet en Avenida Providencia 1354, a pocos pasos de la estación Manuel Montt, donde encontrará de todo y cuando digo todo, es todo. Como estas poleras femeninas de todas las tallas. Por ejemplo esta, esta que vale 9.990, ya, conjunto, que se hace con un pantalón de vela que vale 6.990. Desde partimos de ese precio. ¿La polera? La polera 7.990 y la calza 11.990 y en varios colores y todas las tallas, de la talla XS a la Estralar. Y contenida incluida. Y cuando se habla de combinar, hay que hacerlo con todo. Por eso estas increíbles zapatillas en distintos modelos a precios muy tentadores. Mira, la marca que se lleva esta Rivo Vivitech, que el sistema te tonifica o dispulsa a momento de correr. El precio de esta está valorada en 14.990. Esta zapatilla está 22.990. Y el último busto que nos llegó fue esta Rivo. Esta es la 18.990. Ahora, si usted sueña con que su hombre recio empiece a hacer un poquito de actividad física, nunca está de más. Así que no se preocupe, porque también podrá encontrar artículos por poquitas lucas. Tenemos las poleras O'Neill, que están, como dicen acá, 6.990. Esa es una marca igual súper reconocida. Y la otra que tenemos son las poleras Quicksilver, que están a 5.990, que son las que más se llevan. ¿En qué tallas las tienen? En todas las tallas, de la S hasta la X-L. Aquí en la tienda O2 por Aulet tenemos los Chordon Eill, que están a 9.990 en cualquier talla y en cualquier modelo. Así como diseños que son bermuda o traje de baño, como los que están acá. También tenemos otros diseños de la misma marca. Aquí en colores más fuertes. Un celeste, traje de baño también. O unos bermuda, que están a 9.990. Aquí. Así es. En todas las tallas, en todos los modelos y diferentes colores. También algo así como para correr o el running. Tenemos los shorts de la selección A, que están a 5.990. En diferentes colores también. ¿Y qué me dice de estas zapatillas para el trote a tan solo? Son las zapatillas, esta gris que tengo acá en la mano, que está a 20.990. Así que también sirve mucho para el trote y para alguien que tenga alguna especialidad más económica. Está la gitana, en este color y en varios modelos más, en diferentes tallas. Esta zapatilla la encontré en el mercado a 44.990 y aquí la encontré a 23.990. Estas son zapatillas de running especial para salir a tratar, porque vienen adaptadas con el pie, aparte de la tecnología New Balance que tiene. Entonces, cuando vienen a comprar una zapatilla, que en el mercado más o menos está como a 75.000 pesos y la encuentran acá, 33.990. Me parece muy buena porque tiene de todo, como que está distribuida zapatillas, tenés polerones, encontré de todo, en verdad. Bastante más bajo. Sí, buenísima, pues es que no, de casualidad, me encontré acá. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Y el precio qué le pareció? También, pues buenísimo. Me lo encuentro buenísimo. Esta Navidad tendrá para regodearse, así que no hay excusa para no hacer un poco de ejercicios y recuerde que nunca es tarde para bajar ese rollito regalón.